Hola, muy buenas tardes a toda la comunidad sorda y a los oyentes que están aquí reunidos viendo esta emisión de noticienales. El día de hoy, desde la entrevista al director de FENASCOL, tenemos dos invitados de la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones CRC. Recuerdan, como saben, en julio del año pasado, FENASCOL estuvo en compañía de la CRC realizando entrevistas o más bien encuestas relacionadas a la percepción de los sistemas de acceso a la televisión y se realizaron la subtitulación, closed caption y el recuadro de interpretación. Había muchas inquietudes alrededor de esto. Entonces, se realizaron encuestas a nivel nacional para levantar esa percepción, esa información que tienen las personas sordas al respecto y este feliz humo de la CRC. Ahora nos van a comentar al respecto. Tenemos al comisionado, a uno de los comisionados, su nombre es Fernando Parada, porque es importante realizar este tipo de espacios de conversación para que nos cuenten cuáles son los resultados de este estudio, cuáles son las variables que han encontrado, y así mismo nos acompaña la asesora de la CRC, Catalina Jurada. Entonces, bienvenidos a Noticeñales. Me alegra mucho que hoy nos acompañen en este espacio tan importante para la comunidad sorda, que están muy atentas frente a qué ha pasado, cuáles son los resultados de estas encuestas que se realizaron el año pasado. La comunidad sorda necesita, sobre todo es una prioridad, la accesibilidad a la información. ¿Y qué más? Recibir información a través de la televisión colombiana, que a veces representa una barrera. Entonces, muchas personas sordas a veces dependen de otra persona en el momento que están viendo la televisión y parece a veces un teléfono rote. Entonces, es importante establecer soluciones frente a la información que se da en la televisión colombiana. Me encantaría que ustedes dos pudieran presentarse, que nos cuenten un poco sobre el cargo que ejercen. Adelante. Vamos con Fernando. Director, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todas las personas que en este momento nos acompañan acá en el programa. Mi nombre es Fernando Paraja, yo ya había tenido el honor de estar aquí en este programa invitado en situaciones anteriores. Y mi cargo en la comisión, yo soy comisionado de la sesión de contenidos. Para explicar esto y para que podamos tener claros, la comisión de regulación de comunicaciones cumple sus funciones con dos sesiones. Una sesión de comunicaciones y una sesión de contenidos. Esto fue lo dispuesto por la ley 1978-2019. Y a partir de ese momento, nosotros desde la sesión de contenidos, los tres comisionados que estamos en este momento presentes, el doctor Nusplamito Osorio, el doctor. Orozco, Orozco, perdón. Somos las tres personas que están en la sesión de contenidos. Que no sé qué pasa. Tenemos responsabilidades de control y financiación de los contenidos de televisión abierta y cerrada, creadas de lo que en su momento fue la Comisión Nacional de Televisión, creada por la Constitución Política de Colombia y lo que en función de reemplazó en gran parte la ANTV hasta precisamente la décima de 1978. Gracias. La comunidad sorda ahora está muy inquieta la expectativa de esos resultados y pues eso que nos cuentas es pertinente. Hemos hablado de que se levantó una información y la pregunta ahora es ¿qué va a pasar con esos resultados? ¿Se va a cambiar inmediatamente la resolución o cuál es el paso a seguir? Porque la comunidad está muy a la expectativa al respecto. Sí, nosotros seguimos unos métodos internacionales de agencias regulatorias. Ya desde hace varios años la Comisión de Regulación de Comunicaciones ha sido violera en el uso de estas metodologías como son el análisis del impacto normativo y la mejora continua en el análisis de la aplicación de la regulación. Estas metodologías definen algunos pasos para poder determinar las decisiones regulatorias. ¿Esto por qué? Esto porque las entidades regulatorias tenemos un impacto muy fuerte sobre los mercados regulados, sobre el uso de las tecnologías o de los contenidos, en este caso utilizados en esos mercados regulados. Entonces, es importante que esa metodología siga unos pasos. Los resultados que ya nos vamos a conocer ahora con Catalina de esta investigación pasan a una siguiente etapa que es una socialización. Bueno, o sea, lo primero que es parte de lo que estamos haciendo hoy, digamos que ya estamos en esta etapa, para que aquellos que estén interesados o en este momento se manifiesten interesados, porque puede haber gente que de pronto no lo conocía antes y hasta ahora se entera que estos resultados existen o que nosotros tenemos esta responsabilidad o que estamos cumpliendo la ley precisamente en el análisis de esas tecnologías de acceso. Entonces, puedan participar y de esa manera se están creando mesas. También nos va a contar ahorita Catalina un poco más de cómo se están creando esas mesas sectoriales, con las mesas de trabajo para poder socializar los resultados. Esto sigue pasos también de análisis dentro de la comisión, en razón de costo-beneficio, en razón de impacto normativo. Es decir, ¿todo esto para qué? Para garantizar que una decisión que se tome de mantener o cambiar la regulación existente impacte de manera positiva lo que nosotros queremos lograr y no lo que pueda suceder al contrario, y es que decisiones tomadas de pronto con demasiada prisa puedan tener un resultado completamente contrario y afectar lo que estaba funcionando bien. Esa es la razón por la que nosotros tomamos estas etapas con mucho cuidado una a una, entendiendo además que esto es un proceso que lleva ya mucho tiempo. O sea, podemos decir prácticamente que esto nace en el 2016 con la primera resolución de la NTB, que precisamente determina la necesidad de estos sistemas de acceso, la obligatoriedad de alguno de ellos, como el cross-caption, o en otro caso, por porcentajes distintos de la lengua de señas. Entonces, esa vigilancia la hacemos permanente, pero la hacemos también en estos pasos de análisis de impacto normativo. Uy, es muy importante esto que nos estás contando, esas mesas sectoriales, mesas técnicas. No sé si de pronto frente a este aspecto puedan ampliarme la información. No sé si Catalina pueda contarnos de pronto con el cronograma relacionado. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Henry, por la invitación a este espacio. En efecto, el sentir que ya impulsamos desde la primera mesa que tuvimos justamente con FENASCOL y con el INSOR, nos da pautas para poder seguir el cronograma a desarrollar durante 2023. Digamos que nosotros sí tenemos una línea de tiempo clara y una vocación muy clara en vista de que este es el último año, por ejemplo, que el comisionado Fernando y el comisionado Ernesto están justamente en la sesión de contenidos, y este ha sido, digamos, que uno de los pilares principales y una de las intenciones más potentes que ellos desde la sesión de contenidos han impulsado. Como vemos en pantalla, digamos que tenemos cuatro grandes momentos. Estamos justamente en una etapa de socialización. Dar a conocer los resultados del estudio es para nosotros muy importante. De un lado, porque nos permite anclar el proceso que viene desde el estudio, todo lo que realizamos el año anterior junto con ustedes y junto con Econometría como consultor. Creemos que ya hay una información y hay un sumo de muy, muy vasta referencia. Tenemos un conocimiento del estado del arte, ¿no? Es decir, tenemos muchos más argumentos para poder impulsar unas mesas mucho más ricas, mucho más técnicas, mucho más potenciales y efectivas. De las mesas, digamos que lo más pronto por desarrollar es el desarrollo de un instrumento que estaremos compartiendo posterior a Semana Santa para que pueda ser retroalimentado justamente por los actores que se ven convocados y que se ven obviamente afectados con la norma que estamos analizando. Posteriormente, en las mesas técnicas, realizaremos un abanico de alternativas referente justamente al árbol de problemas que logremos consolidar y esperamos a final de año ya tener una propuesta consolidada, obviamente con una decisión firme, que tal como lo decía el comisionado, ponga en equilibrio y en balance todas las partes porque son muchos los actores que están vinculados en esta dinámica y en este proceso y pues nuestra función básicamente como comisión es mediar, articular y generar unos espacios justamente de sana progresión y convivencia para llevar adelante este proyecto que como lo decíamos anteriormente, viene de años atrás y que mejor que pueda pues terminar en una decisión que beneficia a todas las partes, ¿no? Esa es nuestra intención, esa es la vocación y pues básicamente el reto y en lo que estamos nosotros ahorita encaminados es justamente a dar cumplimiento al cronograma que es tener ojalá en el mes de diciembre una decisión, bien sea una modificación como puede que no se dé, si digamos en el análisis que nosotros logremos desarrollar durante todo el proceso no se da digamos una identificación de un problema, esa también es digamos que una alternativa y obviamente pues haremos todo lo pertinente pues para tener un marco de lectura lo suficientemente robusto y objetivo Fundamental eso que ahora que nos cuentas, de verdad, quiero saber ahora estos estudios que se realizaron, estos resultados, los diferentes que han encontrado, la comunidad sorda desde antes hemos recibido sobre todo críticas e inquietudes por parte de la comunidad sorda frente al tema de la lengua de señas, ¿sí? El closed caption es importante, pero encontramos una problemática, una dificultad frente a la lectura de este sistema de acceso es decir que ahora en adelante si se plantea una nueva resolución ¿cómo van a velar por el sistema que tiene que ver con el servicio de interpretación? ¿cómo se va a regular esto? ¿se va a realizar una mesa técnica específica para el servicio de interpretación? porque esta es la mayor inquietud que tiene la comunidad sorda colombiana específicamente sobre el servicio de interpretación o la lengua de señas dentro de la televisión a veces los operadores de televisión gubernamentales, privados de pronto en su proceso de selección, de escoger intérpretes quizás escogen al que no tiene un perfil ajustado entonces hay que esperar un resultado, una nueva resolución o será anterior a esto una mesa técnica relacionada a este aspecto esta es la pregunta Vale, si quieres yo te respondo de momento desde lo práctico y seguramente el comisionado Fernando responderá después también desde las competencias que tienen desde la misma sesión de contenidos desde lo práctico la primera consulta que nosotros impulsaremos lo haremos desde lo que está específicamente escrito en la norma que tiende a ser muy general y obviamente si hay unas vocaciones y si hay unas intenciones por parte de la comunidad sorda de revelar por ejemplo en ese proceso de retroalimentación la necesidad de priorizar un tema como lo de la lengua de señas y el proceso de interpretación pues digamos que la misma consulta y la retroalimentación nos datarán justamente esa prioridad por eso nosotros queremos insistir en la importancia de la apropiación de estos espacios de participación pues porque si por ejemplo en este monitoreo que nosotros hacemos y en esta indagación nos identifican ese tipo de problemáticas es muy difícil que posteriormente se puedan incluir por ejemplo en el árbol de alternativas o en el mismo árbol de problemáticas entonces digamos que lo primero será que la norma que está en general pueda ser retroalimentada y pueda ser comentada desde esa perspectiva pues para poder nosotros tener un insumo y que vaya obviamente en consecuencia con todo el proceso desde el análisis y desde la creación de la propuesta entonces yo creería que este primer momento esa primer consulta que se hará por medio de un instrumento nos dará a nosotros el insumo y la referencia para después concretar cuáles son las temáticas que se tratarán particularmente en las mesas técnicas que llevaremos seguramente a cabo en junio no sé si el comisionado Fernando quiere complementar sí, gracias, gracias Catalina y bien interesante tu pregunta Henry porque sí hemos escuchado nosotros pues muchos comentarios en este sentido creo que la aclaración importante en tema de competencias es que las competencias sobre televisión a partir de la 20-19 perdón, de la 19-78 se distribuyeron entre la CRC la sesión que tenemos nosotros Mintic algunas que ya tenía la ANE que tienen que ver con tema de espectro y otras que siempre han sido de derecho a la competencia en el caso de la SIC de la Superintendencia de Industria y Comercio en este caso hay algunas condiciones que se escapan a el efecto regulatorio o las competencias regulatorias que nosotros podamos tener nosotros podemos llegar a determinar el uso, la obligatoriedad probablemente o la posibilidad del uso por ejemplo de la lengua de señas en caso de, como lo decía Catalina ahorita de encontrar mayores ventajas frente a los sistemas de closed caption o subtitulado a partir de la investigación pero ya está fuera de nuestras competencias determinar cómo deciden los operadores que es a quienes nosotros regulamos cómo prestan ese servicio digamos que haciendo un ejercicio comparativo pues no podemos nosotros determinar por ejemplo cómo ellos escogen el personal para dirigir uno de sus programas o guionizarlo o protagonizarlo en este caso es dentro del presupuesto del canal es un talento que se contrata y que ellos consideran idóneo pero me parece muy interesante que exista un tipo de mesa técnica sobre este tema y que se pudiera invitar a los canales yo creería que pudieran estar interesados así como en las otras áreas técnicas que les he comentado muchas veces preguntan como para saber quién puede ser la persona más idónea para prestar el servicio entonces no me parecería descabellado lograr o buscar la manera de lograr un acercamiento entre los prestadores del servicio y ustedes pues que tienen el conocimiento o la capacidad para hacerlo las otras entidades que en Colombia pues están capacitadas para ello para colaborarles y lograr pues que que el servicio se preste de la mejor manera para que el impacto de la norma pues realmente sea el que todos estamos buscando Sí, es verdad ese punto que del que estamos hablando ojalá podríamos establecer una mesa con estos operadores de los canales es importantísimo sentarnos a conversar no solo con ellos y no también tener una representación de la comunidad sorda para hablar al respecto de esos canales porque ellos no tienen muy claro frente a cómo es el proceso de la inserción del recuadro de interpretación cuál es el tamaño del recuadro entre otras especificaciones y sería muy bueno escuchar todas las partes para poder llegar a un buen término ojalá que podamos tener una mesa técnica específica para esa área me encantaría invitar a toda la comunidad sorda que nos está viendo en este momento que utilicen el espacio para hacer sus comentarios en este Facebook Live me encantaría saber cuál es su opinión qué dudas o cuál es su comentario respecto a este tema si de pronto tienen una pregunta háganla pregunten para poder escalarla debidamente y pues poder tener una respuesta por parte de nuestros invitados ojalá que este año como lo ha mencionado Catalina se pueda proyectar una nueva resolución creo que esto es necesario que tenga en cuenta todos estos aspectos porque finalmente la comunidad sorda ha hecho sus aportes en este estudio y ojalá se pueda tener en cuenta en otra mesa técnica y hablando de eso cuál es el proceso de estas mesas técnicas cómo es el proceso de convocatoria serán ustedes mismos desde la CRC o tendrán nuestro apoyo como aliados cuéntenos un poco sobre esto claro que sí Henry pues nosotros gracias al estudio desde el año anterior hemos logrado consolidar una red de actores y más que actores partners que nos están obviamente acompañando en este proceso en este sentido queremos agradecer por supuesto apenas COL que de verdad con una con una diligencia y con un acompañamiento súper continuo nos 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 apoyó justamente en el desarrollo del estudio de una manera muy efectiva cosa que agradecemos profundamente como comisión obviamente también con el INSOR hemos estado haciendo un proceso de articulación un proceso de diálogo y de manera unada hemos estado proyectando justamente el devenir de este proceso entonces las consultas nosotros las emitiremos justamente desde la comisión pero cada consulta tiene por supuesto un plano o una estrategia pues para poder llegar al mayor porcentaje de comunidad sorda particularmente ¿no? que es en donde se necesita también una mayor participación entonces en ese sentido obviamente activaremos esas redes activaremos esos apalancamientos porque son fundamentales y obviamente confiamos en el músculo social que cada una de las de las federaciones tiene entonces en ese sentido nosotros estamos justamente terminando de articular la estrategia como les comentaba justamente el primer lunes después de la de la semana de descanso que viene va a ser lanzada la primer el primer instrumento de consulta seguramente la próxima semana entre lunes y miércoles haremos ya una primer motivación para participar una expectativa un pues toda una estrategia articulada y esperando que en los próximos 20 días se pueda dar una una respuesta ¿no? y una consolidación ya de las observaciones cuando digo 20 días estoy extendiéndome porque las consultas generalmente tienen al interno de la comisión entre 8 o 15 días nosotros queremos ser lo más proactivos posible y esperamos que podamos obtener esos resultados a mayor brevedad para poder seguir con el con el con con la siguiente etapa que es la de la construcción tanto del árbol de problemas como de las alternativas entonces el primer llamado seguramente será hacia el 10 de abril digamos que ya hablando en fechas concretas y obviamente ya la próxima semana nos pondremos en contacto con todos los actores perfecto bueno desde Fenascol estaremos muy atentos esperando trabajar mancomunadamente y apoyarles en esta convocatoria tengo una pregunta por aparte la resolución la última resolución menciona unos porcentajes de aplicación de los sistemas de acceso ya sea subtitulación closed caption servicio de interpretación en el futuro si se establece una nueva resolución se contemplará la misma forma de porcentajes anuales o no si porque pues vemos que muchos canales tienen casi un 100% de subtitulación pero el porcentaje del servicio de interpretación pues no vemos un gran incremento comparado con los otros sistemas de acceso si entonces nos va a tocar en el caso de la comunidad sorda usuaria de la lengua de señas esperar cuatro o cinco años para que se dé su aplicación como es ese proceso gracias por la interesante pregunta nosotros el proceso siguiente al árbol de problema que terminaba Catalina vienen las alternativas o sea cuando nosotros decimos realmente si llegamos a encontrar un problema y decimos por ejemplo parte del problema es que los porcentajes no son equitativos o los porcentajes que en este momento tiene la la regulación que nosotros tenemos ya compilada podríamos en ese momento de las alternativas plantear alternativas que amplíen modifiquen que tengan algún efecto sobre esos porcentajes que están determinados en este momento en la regulación puede ser también que de esas alternativas para la solución del problema se tome una u otra y esa una u otra pueda tener en consecuencia modificación o de alguna manera ratificar los porcentajes que existen en este momento puede ser una alternativa siempre siempre una acción regulatoria posible es no hacer nada o sea a veces a veces algo que se puede hacer frente a un problema como mejor alternativa es no hacer nada y eso es posible también dentro del ejercicio regulatorio y es una acción regulatoria pero dentro de esa alternativa no hacer nada pueden existir otras como es modificar levemente esos porcentajes modificar profundamente esos porcentajes esto podrá aparecer o no en esas alternativas y en ese caso podrá ser parte de esa modificación regulatoria si se diera o no ya en la parte final de la propuesta ya ok perfecto ojalá que esto también en las mesas de trabajo se pueda documentar se pueda comentar vemos una persona de Cali dice que ojalá la resolución este ejercicio sea provechoso sea rápido y que no se dilate en el tiempo y pues tengan en cuenta estos porcentajes también en Facebook vemos otra pregunta y es estos resultados del estudio donde los puedo encontrar esta información pública o en este momento todavía está reservada los los resultados del estudio son públicos desde el pasado mes de diciembre aproximadamente hacia el 14 15 de diciembre si no estoy mal hicimos la primera socialización de los resultados estos los pueden encontrar en la página de la comisión de regulación de comunicaciones sin embargo también podríamos articularnos con FENASCOL para disponer de la emisión de esa socialización tal vez en algún post para poder acceder mucho más fácil esta primera socialización tiene todo el proceso de interpretación en lengua de señas colombiana y lo creemos como pertinente para poder acceder a información de primera mano en ese sentido digamos que además podemos también acceder al informe ejecutivo realizado por Econometría también está en la biblioteca de la misma comisión de regulación de comunicación este es un informe que contiene todos los apartados tiene una referencia infográfica tiene una contextualización tiene un marco conceptual tiene digamos que todo el abordaje que se hizo durante cinco meses de trabajo y que seguramente si ahora tenemos la posibilidad de compartir algunas generalidades lo haremos pero pues importante saber eso o sea que la información es completamente pública esto también por el principio de transparencia que caracteriza a la comisión y porque una de las intenciones es que justamente este estudio con los espacios generen una armonía generen una sincronía que mayor referencia y genere una comunidad mucho más informada eso que nosotros consideramos que es prioritario para poder dar mayor dinamicidad y efectividad nosotros comprendemos que tener un año para este proceso puede ser digamos en términos de tiempo corto pero también confiamos en que si somos proactivos estamos articulados los procesos de participación de verdad son potentes seguramente lograremos cumplir con la meta establecida entonces la invitación por supuesto a visitar la página de la comisión de regulación de comunicaciones y también en los posts que ha hecho FENASCOL en los últimos días promoviendo este espacio comprendo que también está el link de acceso a esos resultados entonces ahí está la información está dispuesta digamos que en las dos en dos sistemas de comunicación uno visual y otro escrito para una mayor efectividad en el mensaje y en la narrativa perfecto bueno ahora estoy revisando y en el facebook live claro tenemos el link para que las personas que nos estén viendo puedan acceder a estos resultados del estudio que es tan importante y ojalá tengan tiempo para que puedan revisarlo en detalle y se preparen a esos espacios de participación espacios de trabajo ojalá que puedan desde antes leer esos resultados y ver la información entonces tengo otra pregunta esta frente frente a lo que mencionabas es un resumen lo que tienen interpretado en lengua de señas o es todo el contenido porque pues muchos sordos dirán uy esto está en español escrito que montón de hojas creo que se me complejiza de pronto la CEREC tiene el servicio de interpretación en toda la información del documento esa es la pregunta porque sabemos que la segunda lengua de las personas sordas es el español lecto escrito y la primera la lengua de señas bueno el el informe el informe grueso que es el que entrega econometría realmente tiene aproximadamente yo creo que son 250 folios ese se sintetiza en un informe ejecutivo que está colgado en la página de la comisión que es un informe de aproximadamente 70 páginas y nosotros como equipo lo que hacemos es en un en un en un live de aproximadamente hora y media recogemos justamente cada uno de los componentes del estudio y lo compartimos para pues para dar a conocer esos resultados entonces el proceso de interpretación se hizo fue al informe ejecutivo pues porque además creemos que la información es mucho más necesaria para tener un marco de referencia común y mucho más efectivo justamente para el proceso de consulta que impulsaremos durante el presente año ok 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 bueno la idea es que ojalá bueno es un informe ejecutivo claro las personas sordas pueden seleccionar esas precisiones todo lo que está dentro de este y tenga claridades para poder participar dentro de esas mesas de trabajo de trabajo que luego se convoquen entonces vamos a continuar trabajando para sobre todo garantizar mayor información y que la comunidad sorda tenga claridad de los procesos internos de la CEREC y pues ojalá pues tú mencionas Catalina que luego de semana santa empezarán como con esta línea de tiempo estas actividades la comunidad sorda va a estar muy pendiente para trabajar mancomunadamente y que al final de este año podamos tener ojalá una nueva resolución que satisfaga las necesidades de la comunidad sorda y que sea un modelo mundial en sistemas de acceso a la televisión ojalá así sea adelante gracias gente me gustaría hacer una precisión que considero muy oportuna y es más allá de concebirlo como una nueva resolución es muy importante concebirlo como la continuidad de un proceso que la misma comunidad sorda ha venido impulsando desde años atrás entonces creemos que estamos en un punto donde podemos ver distintas alternativas donde es posible avanzar donde es posible generar unos mejores procesos en cuanto a la garantía de derechos que digamos para nosotros desde el primer momento ha sido una sombrilla no en vano la convención es uno de los principales derroteros que nos ha dado las pautas para la construcción de los lineamientos que definen el estudio y que definen obviamente los focos de análisis que nosotros tenemos al interno de la comisión entonces eso concebirlo como una continuidad de un proceso sino como tal vez un nuevo un nuevo documento quería hacer como esta precisión muchísimas gracias es correcto es muy pertinente eso que mencionas la convención de los derechos de las personas con discapacidad en el año dos mil dieciséis la ONU realizó unas observaciones o recomendaciones al gobierno colombiano y estas recomendaciones eran relacionadas a vengas el gobierno debe realizar un plan nacional de accesibilidad si esa fue una de las recomendaciones recomendación que se dio en el dos mil dieciséis y pues que hasta la fecha no se ha cumplido entonces el año pasado el gobierno anterior pues no pudo realizar un documento relacionado al plan nacional de accesibilidad pero en este ejercicio del nuevo gobierno de los planteamientos del plan nacional de desarrollo es importante concebir la idea del plan nacional de accesibilidad porque va estrechamente relacionado con la televisión y sus sistemas de acceso entonces hay que continuar trabajando en relación a esto porque nosotros como sociedad civil estamos preparando un informe alternativo al que realiza el estado colombiano para enviarlo a la ONU y pues actualicemos la información comentarles que aún el gobierno no ha cumplido con este plan nacional de accesibilidad y pues este es un nuevo compromiso para el gobierno actual de establecer un plan nacional de accesibilidad una vez se apruebe creo que después de mayo el plan nacional de desarrollo se empezará a construir un plan nacional de accesibilidad que ciertamente tiene una relación con los sistemas de acceso a la televisión necesitamos accesibilidad para las personas sordas entonces vamos a seguir trabajando mancomunadamente en este aspecto claro que sí muchísimas gracias por esa información pues nada más creemos que todos los esfuerzos y todos estos procesos seguramente redundan en eso en información en referencia y en insumos pues para poder articular tal vez esfuerzos aún mayores y de mayor impacto de alcance perfecto bueno ya casi se nos acaba el tiempo no sé si de pronto alguno de los dos quiera comentarnos algo más sí pues de nuevo muchísimas gracias Henry por la invitación para nosotros el tema de acceso de la mayor cantidad de población en Colombia al servicio de televisión es fundamental tú hablas ahora de la importancia de la información de la televisión abierta y nacional en temas de información que incluso en algunos momentos se vuelve información vital como fue en el caso de la de la pandemia reciente pero también la televisión es cultura también la televisión es entretenimiento también la televisión claro tiene otra serie de componentes que no hay ninguna razón para que teniendo las oportunidades tecnológicas algunos colombianos tengan el acceso completo y otros no entonces esta es la preocupación que tenemos nosotros como dice Catalina en el cumplimiento de algo que se inició hace mucho tiempo que iniciaron ustedes mismos que la comunidad civil ha venido impulsando y es ese mejoramiento esa accesibilidad entonces estamos en ese compromiso lo hemos dicho aquí en los espacios que hemos tenido con la diligencia con la celeridad con la calidad con que trabajamos nosotros desde la comisión en todos nuestros proyectos de análisis regulatorio entonces aquí seguramente nos volveremos a encontrar más adelante con otros resultados ya de estas mesas que me encanta que hayas invitado a la comunidad a participar porque realmente es fundamental su presencia para poder entender realmente la complejidad de cada uno de los actores que participan y llegar a lograr ese acceso sobre este medio fundamental de conexión al mundo Sí, ahora vamos con Catalina adelante Muchas gracias bueno antes ya de agradecer por esta invitación ya hemos compartido los links de referencia para la socialización del estudio esperamos poder incluirlos también en el post de este live pues para que puedan acceder de manera directa y poder conocer justamente la información que conversamos nuevamente reiteramos el agradecimiento para nosotros insistimos ha sido fundamental el apoyo y el acompañamiento que ha realizado la comunidad sorda en pleno y particularmente Penascol entonces reiterar ese agradecimiento esperar que esta no sea la primera la última perdón la última mesa del año seguramente tendremos otra y esperamos justamente dar en la próxima unos 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 resultados que a todos los actores de todas las partes involucradas les les sea beneficioso entonces muchísimas gracias de verdad por este espacio y seguimos por supuesto en contacto así es así es perfecto perfecto bueno vamos a cerrar esta emisión de notiseñales con una frase del español que dice la persona que tiene la información tiene el poder y el problema que encontramos las personas sordas es múltiples barreras del entorno y si no tenemos la información somos un blanco fácil para la manipulación por eso es importante la accesibilidad a la información de la televisión con todos esos insumos podemos acrecentar nuestros conocimientos y empoderarnos eso es lo que necesita las personas sordas como sujetos de derechos muchas gracias a todas las personas que el día de hoy nos están viendo en esta emisión de notiseñales gracias señor comisionado gracias Catalina Jurado por estar acompañándonos el día de hoy y suscitar esta conversación seguiremos informando vamos a esperar entonces la semana posterior a semana santa para ver cómo sigue el proceso y a toda la comunidad sorda los invito a estar presentes y pendientes de todo este proceso de sistemas de acceso a la televisión feliz tarde a todos gracias gracias